Música Bienvenidos a Medellín Conecta TV, aquí conocerás como avanza nuestra Medellín Futuro. La tercera línea del metro es una realidad y los ciudadanos están felices con el desarrollo que se avecina especialmente para la movilidad del occidente de Medellín. Atención, les habla Daniel Quintero, alcalde de Medellín. Quiero darles una gran noticia que nos llena de orgullo. El Consejo Nacional para la Política Económica y Social acaba de aprobar el Metro del 80. Así recibieron los usuarios del Metro una de las noticias más importantes para Medellín en los últimos años. Que le va a dar vida al Metro del 80 de Medellín. Los más felices son los habitantes de los 32 barrios del occidente de Medellín que serán impactados con el proyecto. Nosotros sentimos que con esta mega obra Robledo va a sufrir una gran transformación, no solamente en materia de movilidad, sino en materia cultural, desarrollo económico. Pues a mí me parece súper bueno porque por acá muy constante se demoran mucho los buses y sería como pues llegar más rápido como al lugar de vecino y pues sería muy bueno ver como una estructura nueva por acá. Para nosotros los estudiantes el proyecto del Metro del 80 representa una mejora en nuestra calidad de vida porque no solo nos ayuda económicamente a no tener que tomar varias rutas de transporte público para llegar a nuestro lugar de destino, sino que también disminuye la trayectoria del recorrido. Tiene cosas muy buenas en cuanto a movilidad, economía, mucha gente se tiene que desplazar pues grandes distancias, entonces va a ser muy bueno. El Metro del 80 tendrá una inversión de 3.5 billones de pesos y una extensión de 13.5 kilómetros, contará con 17 estaciones y 20 trenes eléctricos. Además reducirá la emisión de 4.8 millones de toneladas de CO2 y gases contaminantes al año. La reapertura de la mayoría de los sectores económicos permitió el reintegro de miles de ciudadanos a sus empleos como Luis Fernando Potes. Aquí su historia. Cuando me dieron la noticia de que regresaba pues a trabajar, fue la alegría más grande porque ya eran ingresos, ya era no estar sentado en la casa, entonces fue una emoción muy grata. Saber que yo iba a llevar ingresos a la casa, saber que iba a volver a verme con los compañeros, saber que iba a seguir trabajando, que no me iba a quedar sentado, porque tengo muchos compañeros que los echaron de los trabajos. Entonces la verdad sí ha cambiado mucho, mucho de lo que era antes a lo que es ahora sí. El trabajo es que acaten todas las normas de bioseguridad, eso no es un juego. Aparte de la enfermedad, también uno quedarse en la casa seis meses es muy, muy maluco por la parte económica, porque estamos sentados en una cantidad de cosas. Y ahora en Medellín Conecta TV es tiempo de conocer otros hechos destacados de la semana. Nuestra ciudad ya cuenta con una gerencia étnica que nace gracias a la modernización de la Alcaldía de Medellín y busca que la población étnica se fortalezca en la promoción de derechos y participación, así como el restablecimiento de los derechos de los 236.222 afrodescendientes y 6.000 indígenas que habitan la ciudad. La Alcaldía de Medellín presentó la edición número 17 del concurso Capital Semilla, que premia las mejores ideas de negocios surgidas en el último año en la ciudad. Los interesados deben diligenciar el formulario de inscripción en la página medellindigital.gov.co. La convocatoria cerrará el 2 de octubre de 2020. Terminamos otra emisión de Medellín Conecta TV. Nos encontramos este jueves con más noticias e historias de Medellín Futuro.